Bien, buenas noches. La verdad que da gusto venir a la sala de la cultura, así, con todos ustedes, a rebosar, incluso con gente de pie. Da mucho gusto, de verdad. Desde la asociación, no podemos demostrar esta oportunidad para agradecerles que hayan estado aquí, que nos hayan apoyado durante nuestra breve andadura. Informarles que ya somos, a fecha de hoy, somos 72 socios, que no es poco. También, los que quieran hacerse socios, que lo hayan hecho por distintas razones, siempre lo vamos dejando, hoy lo pueden hacer. Tenemos ahí las solicitudes y esperamos que se apunten muchos más. El objetivo es llegar a 100 antes del día 1 de enero. Tengo plazo, tengo plazo. También agradecer, como no, la labor que están haciendo desde el profesorado, encabezado por José Domingo, coordinando todas las actividades. Han hecho un esfuerzo impresionante para estar los niños aquí hoy. Recordar que hay niños que apenas hace dos meses que han cogido un instrumento. Eso es increíble, increíble. Agradecer también a Yudi, que con los pequeños... No, yo no sé qué les hace, pero lo tiene todo en el bote. No sé qué les hace. Aquí también me tienen el bote. Agradecer a Javi, que viene desde muy lejos, de Oriente casi, viene desde Punta Gorda, a echarnos una mano aquí. Agradecer a Armando, aparte de vivir la banda también, colabora con las enseñanzas, con la percusión. Agradecer a Marino, que hoy tampoco ha estado aquí, pero bueno, está en alma con nosotros. Siempre nos apoya también. Agradecer a los mismos de la banda, que siempre están dispuestos a interpretar este tradicional proyecto de Navidad. Vienen aquí a coger fuerza por Navidades y les hacemos ensayar, les hacemos participar. Muchas gracias, de verdad. Tenemos una banda sólida. Y de la asociación queremos contribuir a que esa solidez, a esa columna, se hagan más grandes. Si recuerdan, empezamos con la asociación hace unos meses, con los trámites, con la construcción, que es la licencia de obra, que es el visado de colegios de amaneadores. Sabes que esto es así, ¿no? Y allá por arriba empezamos a sentar la primera piedra para construir esta asociación. Allí nos reunimos una serie de padres, más tarde convocamos una asamblea, empezamos a hacer el sótano. Allí pusimos uno de los sitios importantes del sótano, un techo. Y yo creo que a estas alturas ya hay un primer piso, importante. Con la ayuda de todos, con la ayuda de los inestimables del dictamiento, desde la Sociedad de Cultura, desde el Solganda, que nos apoya siempre, inconmensurablemente. Hasta hoy han puesto un brindis para los músicos. Entonces, quiero abrir todo eso. Con toda la ayuda de todos, ustedes, los socios, soy los albañiles, los fontaneros, los electricistas, lo que va a hacer es que esta asociación crezca, que se construya, y que llegue a tener 25 plantas. ¿Vale? Y en la última una piscina, además, para que chicos se van. Gracias, de verdad, soy profesora. Como decía antes, la asociación ha hecho, perdón, que en esta meta siempre da un pequeño brindis para los músicos que se lo merecen, y la asociación ha hecho un pequeño esfuerzo, y después vamos a echar entre todos los socios, y los que no lo sean, si quieran hacer, también, por favor, un pequeño chocolate y un churro. No lo he hecho yo, esto por un grupo nacional. Vale, así que no se bañen los socios para después tomar un churrito en compañía. Desearles a todos un 2015 lleno de buenos momentos, con los nuestros, con la música, y con la parranda. Pásenlo bien. 2015, y sea el parranda.